¡Ganala! ¡Ganala! ¡Nosotros que hicimos el lago, Palencia! ¡Que cambia la cadera! Sí, se me va a dar de tiempo. ¿Quién me estás diciendo? Eso es, Fede, muy bien Aguanta, aguanta Eso es Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Otra vez Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, por favor, Francisco Alcate y José Zapate pasen por la mesa de la memoria, por favor Francisco Alcate, José Zapate, muchas gracias Fíjate Aquí, 7.2 de los que nos acompañan en este combate, Héctor Alcate, San Julio, Valencia